Bueno amigos, pues vamos por otro día de mediavera y vamos a ver cómo se da. Estamos ya en septiembre y ya está la cosa un poquito más complicada. Vamos a empezar tirando con un cartucho que vamos a probar, que es musa clásico, que es de cartón, que nos han dicho que es muy suavito, en 34 gramos del 7, tiramos siempre 34 gramos del 6, pero como entra en tortolita, vamos a ver cómo se da y si pegamos tiritos. Aquí, esto lo recojamos luego y escopeta, pues como siempre, Benelli Premium, choque de dos estrellas. El paisaje desde luego es precioso. Vamos a ver. 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 Vamos a ver hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Buena! ¡Buena! No, va muy harto, tío. Eso va a ser ruido para nada. ¡Ahí cae! ¡Oh, cómo huelen los cartuchos, eh! A tu derecha. ¡Vamos! Se va. Tarda mucho, tío, en grabar. ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! la virgen, la percha crece, poquito a poco pero viene aquí quien me va a comer se ha girado, se ha girado, va para ella mira, mira, por allí mira como viene la paloma va a ir para el otro a ver este como se le da a ver como se me da a mi quieto, quieto venga otro buena quieto, quieto no puedo Pedro Pedro, la tórtola viene la paloma no, salve el cañón a mi no me puede ver, imposible tengo el cañón por debajo vale, a ver si, si, perfectamente venga, cuando pase de ahí tú ya, venga te ha fallado un cartucho que se va, que se va a pinchar, mírala no, no, no no, no no, no no vamos mal, acabamos de cobrar otra ¿cuántas llevo dos? dos tortolillas dos tortolillas es precioso el tiro de la tórtola con los quiabros que hace y sobre todo deportividad, la paralela mi copeta paralela y mi cartucho de cartón, como siempre ¿de frente las ves? si venga, con ella ya venga ya no no puedo ser que se venga ya va a pillar las dos las otras, eh las Pedro las ves si, si por el poste vienen tres, vienen tres vienen tres uy, Virgen Pedro, la de la izquierda Virgen, Virgen venga buena, otro se han juntado se han juntado luego se han juntado luego Virgen Pedro a la vez no viene Pedro, la tortola también Pedro, la tortola venga le he dado ha tenido que ir el perrillo a cobrartela pero le he dado, le he dado que es lo importante es que viene rápido y es que la rama esta un plomo en la punta de la la tiene el animalito ha matado este es como yo como pierdo un paro se pone negro no es igual ¿te ha quedado algún cartucho ahí abajo? creo que sí no sé ¿qué le pasa a este punto? está muy bajo bien 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 ¿se lo ha grabado o qué Pedro? ese no no es más tiempo la Virgen ¿se lo ha grabado? que pilotazo bueno, pues la tira de mañana está finalizando han estado muy bien, las palomas han pasado muy altas pero bueno, ya está ¿tú cómo te lo has pasado? yo estupendo hemos visto pasar tortolitas para que queramos más y bueno, nos vemos en la próxima y espero que haya gustado este video de tortolillas y bueno, ya está y bueno, ya está y bueno, ya está y bueno, ya está